Una estrella de TikTok fue acusada de asesinato luego de haber organizado un complot para matar al amante secreto de su propia madre. Cabe mencionar que la víctima intentó chantajear a la estrella de las redes sociales con un video íntimo sexual, se dijo en un tribunal. La famosa influencer de 23 años, Majek Bukhari, junto a su madre y otras seis personas provocaron el accidente que causó la muerte del amante de la madre tiktoker junto a un amigo. Azrin Bukhari, de 45 años, tenía una relación a escondidas con Saqib Hussein, de 21 años. Según el portal The Sun. Por medio de las redes sociales se dio a conocer una terrible noticia, que vistió una vez más de luto al mundo del espectáculo. El cantante mexicano Mauricio Garza murió ahogado en una alberca. Tenía apenas 26 años. Sus admiradores no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus condolencias. De acuerdo con información de Milenio, aunque hasta ese momento no se había confirmado de manera oficial, el joven presuntamente falleció en una alberca que se encontraba en una quinta. La oficina del Alguacil del Condado de Clay confirmó un derrumbe ocurrido durante la construcción de un puente en los Estados Unidos. El incidente dejó al menos un muerto y varios heridos transportados a los hospitales luego de que se vieran atrapados en el desplome. La información proporcionada por las autoridades informó que la construcción del puente se ubica en Sandy Grove Road, en las afueras de Kearney, Missouri. El derrumbe ocurrió a cerca de las 2 de la tarde, de acuerdo con un comunicado de prensa revisado por Mundonao. Los contratistas estaban vertiendo concreto en la cubierta del puente. En ese momento el puente se derrumbó, atrapando a cuatro personas, señaló la oficina del Alguacil del Condado de Clay. Las autoridades dijeron que tres personas pudieron salir tras el desplome. Además, se confirmó que una persona murió en el incidente, pero no se dio a conocer su identidad de inmediato. En el momento del accidente, varias empresas de contratistas que trabajan en la construcción del puente estaban en la escena, informó el comunicado al que tuvo acceso Mundonao. El día de ayer el nombre del conductor se vio envuelto en una gran cantidad de rumores sobre un posible despido del matutino de TV Azteca. Ahora el propio cubano rompe el silencio y decidió hablar al respecto. Se trata de William Valdés, quien confirma sospechas de su salida de Venga a la Alegría. La noche de ayer se realizaron en la Ciudad de México la entrega de premios Elliot Awards, en donde se premia a los mejores creadores de contenido de redes sociales. En la alfombra roja desfilaron gran cantidad de influencers y celebridades, uno de ellos fue William Valdés. El popular conductor decidió tomar los micrófonos de los periodistas que se encontraban en el evento para aclarar todos los rumores en los que se le habían visto envueltos a en lo menos en las últimas horas. Y que fuera él mismo el que pusiera fin a los chismes. A través de la plataforma TikTok, el momento en el que William Valdés decidió romper el silencio y contar si era verdad su despido o de Venga a la Alegría se ha convertido vilar. Y es que de manera rápida, en Inesperada, el joven Promesa ofreció los detalles. La grabación de tres minutos se volvió tendencia en TikTok, compartida por el usuario Romega TV. Muestra al conductor en plena alfombra roja, luciendo un moderno traje negro cubierto de una gran cantidad de piedras. Efectivamente, mañana me despido de Venga a la Alegría. Fueron una de las primeras frases que expresó con una sonrisa a William Valdés ante los micrófonos de la prensa mexicana. Otra fatal tragedia ha sido registrada en el estado de Oklahoma. Esto luego de que se registrara un misterioso incendio dentro de una casa dejando saldo mortal. Se tiene la sospecha de que el acto fue un intento de homicidio, por lo que las autoridades se encuentran investigando actualmente. La tragedia comenzó a correr a través del portal de la agencia AP, donde se confirmó que ocho personas fueron encontradas al interior de una casa en llamas en el área de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Desafortunadamente, las víctimas ya no contaban con signos vitales. AP señaló que las muertes se están investigando bajo la categoría de homicidio múltiple, según los informes que las mismas autoridades han proporcionado. El incendio fue reportado alrededor de las cuatro de la tarde de este jueves 27 de octubre en una tranquila zona residencial de Broken Harrow, Oklahoma, misma que se encuentra a unos 20 kilómetros del sureste de Tulsa. Según los informes, la policía de Broken señaló que, aunque el incendio y las muertes están siendo investigados como homicidio, no creen que exista la amenaza para el resto de los pobladores. Se espera dar con la verdadera causa que provocó el incidente para esclarecer el caso.